Midas era el rey de la ciudad de Bromio. Un día en el palacio de Midas se encontró un viejo raro. Este viejo era Sileno, que era un amigo de Dionisios. Midas lo recibió muy bien y contento, porque si lo trataba bien sabía que Dionisios lo iba a premiar, así que lo recibió en su palacio, lo trató bien, etc, etc. Después de unos días, Dionisios se presentó a preguntar por su amigo, y cuando vio lo bien que estaba le dijo, pídeme lo que quieras Midas. Midas se puso como loco y empezó a decir que quería ser rico, muy rico. Así que le dijo a Dionisios que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Dionisios con una sonrisa le dijo que sí y de repente desapareció. Midas puso a prueba su don, así que tocó un trozo de tela y vio cómo se convertía en oro. Después tocó a su perro, a sus cubiertos, a sus sirvientes, hizo su palacio de oro, incluso árboles y rocas de alrededor. Todo bien, nice, feliz, hasta que tocó la hora de la comida. Cualquier parte de su cuerpo que tocaba la comida se convertía en oro. Al principio soportó hasta que llegó un punto de desespero donde no pudo más, y de su desesperación se tocó la cabeza que se convirtió en oro. Se arrojó al suelo gritando diciendo, Dionisios, ayúdame por favor, quítame este don. Dionisios apareció divertido y le dijo que se sumergiera en el río Pactolo. Midas obedeció y fue al río donde sumergió su cabeza y todo volvió a la normalidad, hasta lo que había tocado. Este mito dice algo muy bueno, que no sirve de nada tener tantas riquezas y no se puede disfrutar. Hoy en día vivimos en la era de Muitaski, donde no podemos concentrarnos en una cosa, que debemos de ser más productivos, más eficaces, como este Animal Laborance de Nietzsche, donde somos el verdugo y a la vez la víctima, donde nosotros pensamos que somos libres, ¿no? Que somos nuestro propio jefe. Pero en realidad lo único que estamos haciendo es un daño, un daño a nosotros mismos. Vivimos en esta sociedad del rendimiento de Junshul Han. Pero primero hay que decir cuál sociedad era antes que esta. Estaba hablando de la sociedad disciplinaria de Foucault, donde regía el debes. Debes de ser así, debes tener una casa, una familia, un carro, un trabajo, un título universitario. ¿Qué consecuencias tiene locos y criminales? Por ese debes, ese forzamiento. Junshul Han decía que pasamos de esa sociedad a una del rendimiento, donde ahora rige el puedes. El debes ya no dejaba, ahora el puedes. Tú puedes hacer lo que quieras, todo es mental. Esta agresión positiva donde vemos a todos los echaleganistas que te dicen que todo se puede, que somos libres. ¿Qué es lo que hace esta sociedad? Fracasados y deprimidos. Porque en esta sociedad donde te dicen que eres libre, que todo se puede y cuando no se puede, pues te deprimes. Uno de los síntomas de la depresión es el odio a sí mismo, por el fracaso a no poder. Pero aún así tenemos un poco esta sociedad del debes, porque te dicen, tú puedes hacer lo que quieras. Oye, ¿y quiero ser pintor? No sé, es como muy fracasado eso, ¿no? Hay un debes escondido de dinero. Otra cosa también de la sociedad del rendimiento es que vivimos contando el tiempo y atención. O sea, vemos al multitasking, donde trapea mientras escuchas un podcast. En resumen, haz una cosa mientras haces otra. Los filósofos y científicos descubren cosas gracias a la capacidad de poner atención en detalles que nadie había puesto atención. Hoy en día, ¿qué vas a estar pensando en algo? Con Netflix o con todas las tareas que tienes. No hay un aburrimiento que te lleve a la creatividad. La contemplación es algo que te lleva a descubrir nuevas cosas, el poder poner tu atención en algo. Por eso vemos una inmadurez hoy en día. No hay quien reflexione sobre sus actos, si en verdad quieren las cosas que quieren. Y la contemplación ya la había tocado un filósofo, Aristóteles. Pero primero debemos de decir por qué decía esto, así que vamos a hablar para él que era la divinidad. Debemos de decir que para él Dios era como una máquina, que no necesita otro motor o energía para funcionar. O sea, es la primera causa de todas. Tú naces por tus papás. Tus papás están vivos por células. Esas células están vivas porque saben dónde colocarse por el ADN. El ADN, por ejemplo, está conformado por guanina. Así nos vamos a ir y vemos que después va la química, después la física. Dios es lo último. No necesita otra causa. A lo mejor estoy transgiversando lo que decía Aristóteles. Pero su acto es el pensarse a sí mismo. Y goza. Le gusta el pensarse a sí mismo. Y de esta manera es como genera todas las causas a la hora de autocontemplarse. Pero no es un deseo porque Dios es perfecto y no le hace falta nada. Entonces dice que debemos de hacer lo mismo que hace esta divinidad. Autoconocernos. Pero aquí es donde digo. No se entiende como en un sentido egoísta de autoconocernos o decir así somos nosotros. sino en un sentido de lo que decíamos antes de las máquinas que son movidas por otras máquinas. Y que la máquina que no se mueve y mueve a otras es Dios. O sea, el conocer tu sociedad, la historia, tu cuerpo, la física, todo. Porque al final eres eso, una causa más de todas estas cosas. A eso me refiero de autoconocerte, conocimiento y contemplación. Ese es el fin. Saber el porqué de las cosas. Porque el que lo hace más bien de autocontemplarse es Dios, decía Aristóteles. Dime, ¿dónde pones tu atención? Y todas estas causas la sociedad no se las toma en serio. Como la sociedad de rendimiento que decíamos antes. Y es que parece que todas estas razones que desafían a las cadenas de los hombres son un ataque al mismo hombre. Da una falsa ilusión que nosotros pensamos que estas cadenas son nuestras. Pero en realidad no. Y la gente cuando criticas esas cadenas se las toma personal y piensan que los estás atacando a ellos. Las personas no tienen ideas. Las ideas tienen gente. Hoy estamos en una sociedad del consumo. En la obra de Gilles Lipovetsky, La era del vacío, decía que más bien este consumismo desenfrenado es como una seducción. Y tal cual como una persona, te venden esta idea de que compres. Y no solo una, sino hay una oferta muy grande. En la edad media la ropa era casi uniforme. No había mucha diferencia. Solo había una diferencia entre campesinos, que era la mayoría de la población, reyes y caballeros. Ahora hay un sinfín de estilos. No solo de ropa, sino de casi todo. Estamos en una época de pluralidad. Pero no te venden la ropa per se, sino se vuelve un significado, lo que aparenta la ropa. Si viste mi video anterior, sabrás que hablo del aparentar de Goffman. Donde parece que los mismos objetos ya dicen por ti. Ya no es tanto el aparentar, sino que ahora el consumo es el que aparenta. Gilles habla de la seducción y pienso que es tal cual como una persona tratando de seducirte con el marketing. Al principio te dicen, si yo soy así, después ves como esa persona es en verdad y no ahí no. Pasa lo mismo con el marketing. Te prometen el mejor producto del mundo, que hace esto y hace lo otro, pero no. Estamos en una época que permea lo individual extremo. En actualidad es muy común que todos vean por sí mismos en extremo. Y no está mal ver por ti. Lo que está mal es salvarte y dejar a todos morir. Una de las formas de entretenimiento a lo largo de la historia fue la amistad. Puede ser que el trabajo también, pero eso no es entretenimiento. Lo que quiero decir es que en esta sociedad donde el entretenimiento abunda, porque hay mucha oferta, mucho donde elegir, es más común que haya soledad. ¿Qué no le ha pasado que después de terminar una serie sientes un vacío como si los personajes fueran tus amigos y los conocieras de toda la vida? Tiene que ver con lo que decía Jun Chul Han y lo de Gilles, que esta sociedad causa depresivos. No solo por fracasados, sino por aislamiento. Que vivimos en una sociedad donde carece de sentido de la vida, por la muerte de muchas cosas, como la muerte de Dios de Nietzsche. Porque vemos una disminución considerable de religiosos, más en Europa, hablando de Occidente. Y lo que pasa con esto es que el mismo Maquiavelo decía que para gobernar era importante que hubiera una religión, que la gente siguiese. De hecho decía que la mejor religión era la de los romanos antes de Cristo, la politeísta, porque tenían una lealtad y trascendencia. Pero volviendo al sentido, ahora además de la religión, la sociedad también. Todos odian a todos, nos polarizamos. La verdad siempre ha sido así, sí. Pero vemos algo más inusual a la hora de las ideas. Antes era por racismo o otras cosas. Antes la gente debatía sus ideas políticas. Ahí está Estados Unidos en la era de la imprenta. Ahora la gente ya no es racista al punto de matar, pero tampoco ya no es debatible. Ahora la gente odia a otra gente por simplemente ser de izquierda o porque es feminista. Hay una diferencia entre idea y persona. Hay que dialogar, tener una tesis, toparse con una antítesis y llegar a una síntesis. El sentido nunca ha sido la sociedad. Como vemos esto es nosotros y ellos. En muchas tribus del pasado y ahora se hacen llamar la gente. Como si lo normal sea nosotros. Y ve bien a los otros como extraterrestres, como salvajes y animales que los quieran matar. O sea, sí los quieren matar y así, pero así como animales pues es lo que me refiero. El maestro es algo que también ha sido olvidado, dice Giles. O sea, con este individualismo ha sido más por el yo mismo, por el ser autodidactas. Y cuando hablo de educación me refiero a todo tipo de educación. Una persona a la que tú respetes y que te enseñe de verdad. Ahora en esta sociedad ha sido banalizado. Vemos esto en las escuelas, que el profesor ya es como el oficial de la cárcel. Y fuera de la escuela, las personas no tienen ninguna figura a seguir. A lo mejor a lo largo de la historia también. Pero al menos la clase privilegiada sí seguía a personas. Ahora ve el sentido de las personas. Le preguntas a una persona. Oye, ¿tú qué quieres hacer con tu vida o qué? Pues ser millonario. Ah, ¿y para qué quieres ser millonario? Pues para tener una mansión y carros. ¿Y para qué quieres tener una mansión y carros? Y así nos iríamos. La guerra es algo que es parte de la sociedad. Si quieres que tu tribu sea rica, debes tener más recursos. Una de las maneras es atacando. Eso sería lo básico de la guerra. Por eso Sun Tzu tenía cinco factores que no pueden faltar en una guerra. Primero, la doctrina. Es como la circunstancia del pueblo y gobernante. Hay paz o no la hay. La segunda, el tiempo. Significa el yin y el yang. ¿Qué estación del año es? ¿Hace frío o calor? ¿Está lluvioso o no lo está? La tercera, el terreno. Es donde se sitúan las cosas. En un valle, en una llanura. Son arrocosas. La cuarta, el mando. Son todas las virtudes que hay. Coraje, disciplina, sinceridad, benevolencia. Por último, la disciplina. ¿Qué tan organizados están los ejércitos? ¿Hay suministros? ¿Quiénes están al mando? Recuerden amigos, si ves a la sociedad como una mierda, recuerda que eres parte de ella. Todos somos esclavos de nuestras circunstancias. Si tienes una manera de ver el mundo buena, compártela con respeto. La única manera de mejorar la sociedad es dialogando y dar a conocer ideas. Lo que sí nos podemos quejar es que ahora no hay un diálogo. Y nada, recuerda que yo no tengo una verdad absoluta, así que investiga y haz un criterio propio. Deja tu like y comparte el video con tus amigos y diles que qué les cuesta perder 10 minutos de su vida. Comenta una carita triste y suscríbete. Amor y paz.